Pero bueno, Iván, ¿dónde estamos subidos, tío? ¡Madre mía! ¿Qué es esto? Esto... Madre mía, pues estamos haciendo un masaje craneoencefálico al Rex ¡Madre mía! Masaje craneoencefálico, impresionante, ¿eh? Bueno, chavales, por fin podemos traer otro episodio de Villatuber Ya hemos arreglado el server y tal Y bueno, pues lo que vamos a hacer hoy es algo que tenía pensado hace bastante tiempo Y que los suscriptores están esperando Y es un huevo de Dodorex Entre el Dodorex, el hombre y el macho que hemos capturado y tal Pero primero necesitamos evidentemente carne Porque no tenemos hace tiempo que no entramos El servidor de estado sin funcionar ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a marcar una mini aventura Braxtérito, yo me voy a llevar mi Rex de fuego Que lo capturé, no sé si fue en el último episodio o al anterior, ya no me acuerdo Vale, a ver, bájate y vuelve a subirte Déjame subirme a la cabeza y me llevas para mi casa A ver, un momento Vale, quieto, quieto Te caerás Quieto Vale, vamos para mi casa Ojo, pero no me dejes con la cola de... No me dejes con el este Me estás chocando Impresionante, impresionante Es que es muy grande el Rex este, tío A ver, ¿puedes abrir la puerta? A ver Sí Impresionante, compañero No, me caigo Cierre usted al salir Oh, mira, pues si tiene ahí tu pájaro, llévatelo a tu casa ¿Dónde? ¿Qué pájaro? Tu pájaro, creo Ah, mira, mi Fénix No, este es... No, no, no No es tuyo Es mío, compañero Y aquí por caer este con muerto Pues venga, carne No sé qué... ¡Hala, hala, hala! ¿Qué pasa? ¡Hostia! Que hay un montón de rojo ¿Qué dices? Hay un montón de badass ¿Dónde? ¡Hala, mira! Es que yo desde la actualización no sé cómo van a actualizar el mod, eh En verdad Vale, vale Hay otro Rex... Madre mía, que hay un montón de cosas, tío ¿Qué me está pegando? Hay algo pegando flechas Yo, yo, estoy dándole flechas Yo, estoy desde abajo, tú y yo Estás loco, tú Vale, voy para mi casa ¿Qué es eso? Madre mía Otro carno, madre mía ¿Pero esto qué es? Yo no tengo un carno de fuego En mi casa tengo También Pero es que a mí me gustaría tenerlo Increíble, pues, captura ¡Hostia! Pero escúchame, aquí hay mil cosas, eh A ver, espérate Hay un Rex Alpha Y un Rex de fuego, ¿sabes? También Déjame, déjame montarme Corre, corre, déjame montarme Dejame, déjame montarme Corre, 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 corre Vale Me está pegando ¡Ay! Me he caído, me he caído Claro, si es que te vas a caer Si es que no somos que no coge un dinosaurio ¡Corre! Que me mata, me mata Me está prendiendo fuego ¡Uf! Si es que estás loco Vale, vale, vale Lo he capturado Bueno, he capturado Lo estoy... A ver, mato a este Mata y dame carne Tengo carne ya Pero bueno, ahora voy Un momento ¿Tienes cervezas para darle? Sí, tres Vale, si con que le des una sobra Toma, cógeme del este Que llevo Hostia, aquel Rex, chaval A ver A ver Ah, mira Están puestos de 5 en 5 Ahora Las trozos de carne Vale, vale Funciona El mod del stack Por fin A ver Vamos a ver Este Rex Mira, nivel 156 Y viene Braster Hostias Espera, espera, espera Mira, hay un Terrorbeard Uno de los nuevos ¿Qué están aquí tan cerca? A ver Voy a dejarlo En tu este, ¿vale? Vale, vale No sé Han espawneado súper un montón aquí Se ve que al actualizar Han actualizado el Valhalla Que es por eso Por lo que no iba Tenemos que actualizarlo Y han metido un montón de dinosaurios Por aquí Por todos sitios Ah, y el spawn Lo subimos a 1,5 Eso es verdad Mira, el Terrorbeard Aquí hay otro Terrorbeard Vale, quieto Vale, ahí Estoy flipando, hermano Vale, Iván Voy para allá, ¿eh? Y voy Voy jodido El Terrorbeard de este ¿Cómo que va jodido? Voy andando Hostias Que viene, que viene, que viene Que viene por mí Que viene por mí Que viene por mí Me está matando Me está matando Me está matando Voy a Voy, pero No sé si voy a poder hacer Vale, matá a mí Entra a mi casa, tío Coge un dinosaurio mío Un volador Y ve a tu casa Tampoco es tan difícil Es que hay que darle emoción Mira, mira Un pequeñajo de eso Esto me va a matar a mí, ¿eh? Me va a matar Me va a matar ¿Se puede capturar ese? No lo sé Pero a mí me mata, ¿eh? Coge un mono o algo Y sale Voy, voy, voy ¡Ay, coño! Caramba Va por ti No, coño Me mata Lo despisto un poco Vale, me sigue, me sigue Entra, coge Sácate un mono o algo O un dodorex Madre mía, increíble Eh, ojo Que se pone loco Pero en verdad No sé quién ganaría Porque, claro Yo tengo el fuego El fuego me da La ventaja De que quita por Por porcentaje El tubo no es parguela, ¿no? Sí No está muy entrenado, ¿eh? Bueno, sí Sí, más o menos Lo que pasa es que los monos No están muy chetados Así me voy Como el que no quiere la cosa Me cago en todo Me cago en tu vida Muerte Quita, quita, quita Oye Verás Sí, sí Estoy yendo Estoy yendo No hace falta que cierre la puerta Ahí Mátalo ya Mata 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 Toma Y toma Y toma Castaña Toma Ya, toma Hijo de pute Toma Castañaso Y toma Dale No te matará, ¿no? No lo sé Madre mía, impresionante Este Rex, tío O sea Dios Tendrás que haber cogido el Dodorex Que lo ha matado de un golpe ¿El Dodorex matado de un golpe? Hombre Me ha bugueado No me lo puedo creer Pégale, pega, pega Pega, pega Pega Tienes que matar Es imposible que te mate, ¿no? ¿Cuánta vida tienes? Me queda todavía Mucha, mucha, mucha vida Pégale ahí No se muere, tío Estoy flipando ¿No se muere? ¿Este o qué, tío? Vale Le está empezando a salir sangre Madre mía Niño Quédate ahí Vale Me he desbugueado Aunque No sé Porque es que, claro Quiero subir niveles con este Rex ¿Voy con el Dodorex? Venga, cógete al Dodorex Madre mía Si te coge el azul grande Ya, impresionante ¿Si no? Me está haciendo aquí la esquiva, tío La esquiva Lo que pasa es que se estará recuperando ya prácticamente, yo creo Esto se recupera más rápido Cagó en tu vida Ven aquí Venga Tengo que dar para atrás Para hacerte la 13-14 o qué Madre Dale, dale ahí Dale ahí ¡Dios! Dale ahí Si le das a la C es mejor ¿A la C? Sí Ahí, ahí Quema pero recto Vale, vale Pero pígale, pígale Es un matar al otro tiranosaurio Madre mía Ya está bien Hostia ¿Qué es esto? ¿Este era otro tiranosaurio? Era Era otro tiranosaurio A ver Es que me subo No me ha dado mucha experiencia, en verdad Oye, tío Pero yo quiero uno de estos Iván De esos no tengo yo Eso es del Ale Pero qué pígale No sé si se pueden capturar Les tengo que preguntar Pero eso es el más cheto que hay del server ahora mismo ¿Sí, no? Sí Madre mía, niño Vale, yo creo que ya tenemos comida Hombre, ¿y tantas? No, no hace falta ni... No ha hecho falta ni salir de aquí, tú Ya ves Voy a darme una vuelta por estos árboles A ver si hay algo Lo que pasa es que dentro de los árboles Aquí antes salían monos, tío Y ahora no sé si salen Vamos, si me encuentro con un mono ahora mismo A lo mejor me parte Dios, al caer siempre del doble rex Te haces un huevo de daño Ya, de ese sobre todo Que es súper alto Dios, flipa, tío O sea, es que te caes de... Madre mía Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pájaro pillo? Subió niveles a tope, chaval ¿Qué dinosaurio? Eh... Si prácticamente ya tenemos comida Deberíamos hacer el dodo rex, hijo Yo creo O si quieres salimos un poco a investigar Ya que está todo ahí cambiado Este es mío Por cierto, tengo la monta de tu dragón Que me dejaste Pues debería devolvermela a usted Pero es que no sé dónde está la mía Que a lo mejor te la quedarías tú ¿Dónde paras? Estoy arriba Pero voy para abajo ya ¿Vamos a hacer lo del dodo rex o qué? Sí, sí, vamos, vamos ¡Dodo rex, baby! Baby, baby ¡Ah, no! ¡Hostia! Nos queda hacer una cosa Que es chetarlo del todo Al dodo rex Ahora que me acuerdo Para que surja efecto Lo de las generaciones ¿Sabes lo que te digo? ¡Ah! Pero le quedaba muy poco En verdad Pues vamos Vamos a chetarlo un poquitín Teníamos que haber matado con él, tío Me cago en todo A ver Vuelvo aquí Lo que voy a hacer primero Es coger Es este, ¿no? Es que no está pintado El dodo rex Le quedaba muy poco Para subir Al nivel máximo Pues podríamos haberlo aprovechado Joder, cómo corre esta puta mierda, ¿no? Ya ves Impresionante Lo hace todo polvo Yo quiero un dodo rex, tío Cómprate uno Claro A ver A ver Vamos a meter comida aquí al comedero Dios Ah, mira Tiene cervecilla Eh Las cervecillas son mías No Es mi dodo rex Hijo pute Pero yo me lo he comido Yo al dinosaurio Que me ha dado cerveza Vale No voy a tirar esto No voy a tirar esto Vale ¿Qué le subo a tu dodo? A mi dodo rex Pues no lo sé A ver Déjamelo Que lo ponte Mira Un huevo de dragón ¿Cuánto tiene de salud? 110.000 Mira que me ha jugado Esto ya sabéis Que los que ponen directamente No son No tienen O sea, no se pueden hacer Por así decirlo ¿Dónde está? Estoy yendo para la vía Te... ¿Voy para allá? Sí Bueno Hostia Que voy vuelando Tiene ciento ¿Tiene el nivel al máximo O todavía no? No sé Porque no sé qué subirle Pero mira a ver si ha llegado A ciento cincuenta mil Creo que era el máximo ¿No? No Ciento veintiún mil Vale Pues todavía le queda Hasta ciento cincuenta mil Le quedan unos puntillos Que vamos a subírselos Ve ahí con Ve ahí yo con Spiro Y ve ahí guiándote En plan ¿Dónde hay dinosaurio y eso? Vale Vale, vale Voy detrás tuyo Voy detrás tuyo Alfa y todo eso No Voy a ver la montaña de hielo Si hay Que a veces aparecen todos rex A veces no Y yo que sé Vale Voy yo de camino para allá Si no pues Nos vamos al Al otro lado del desierto Vale Aquí hay un mono verde De veneno Mátalo Los badass dan Bastante experiencia Aquí hay un montón de cosas Pero no veo nada potente Hostia Que no ha muerto Vale Aquí hay un rex De hielo Un rex de hielo En la nieve Si te quieres venir Vale Voy para allá Hay un montón de terror Vida ahora Desde que han actualizado El Valhalla Claro Antes solo salían En unos sitios Vale voy para allá Eh han cambiado el mapa ¿Qué? Ala ala Esta zona es diferente Ala ala Que guapo Que zona Ahí va Esto antes era verde Y no hayan piedras Mira Tú ve a la montaña de hielo Que está ahí cerca Al lado Ya estoy en la montaña de hielo Hay un onyx De hielo Que guapo Mátalo Mira un quesal Esto es un quesal What the fuck Que colores Un dragón Estoy viendo un dragón Tío Aquí en esta zona ¿Qué coño hace aquí un dragón? Si el dragón solo sale en el desierto Parece que han cambiado bastante El mapita Mola Mola Vale Aquí hay un Hostia Un escorpión de hielo Tío Hostia Un dragón 150 Y tanto O sea que bueno El mío ya es nivel 1000 Vale Estoy viendo un Doedicurus alfa Estoy flipando hermano Un Doedicurus alfa Vale ¿Ha llegado a la nieve? Si estoy aquí Hay un montón de bicharracos Tío ¿Y esto qué es? Vale En la nieve Hay un rex de hielo Pasada la nieve A ver Voy a buscarte Estoy en la cima De la montaña De hielo Vale, vale Sigue por ahí Sigue por esa cima Vale, vale Lo veo Mata al de hielo No creo que necesiten mi ayuda Pero bueno Si acaso Vale Mata a este ya que está Uy Espera Madre mía Y dragón es que está chetadísimo También 330.000 de vida Pues es que Vale Mira Vamos por aquí Espérate que me estoy pasando La carne Al ¿Al qué? Aquí Para que no se me pudra Dime ¿Por dónde vamos? Por aquí Vale A ver ¿Dónde estaba? Tío yo quiero un puto Dodorrex Tío Es la polla Eh Coño ¿Qué es esto eso? Vale ¿Dónde? No te veo Iván Eso es que estoy aquí viendo Porque ya no sé Ni dónde está Lo que estaba viendo antes Vale Vale Por aquí ¿Dónde coño era tío? ¿Dónde he visto yo Toda la mierda esa? ¿Dónde? ¿Qué has dicho? ¡Hostia! ¿Qué es esto? Un mono pero mega gigante O sea De los pequeños Pero en mega gigante ¡Hala la polla con cebolla! Es un mono del tesoro Eso seguro ¿Se puede atamear por detrás? Salvaje Hembran Mesopitecu No No es del tesoro Lo he intentado Voy a ver si se puede atamear Tío Si no se atamea Preparo yo flechazo Sí, se puede Se puede ¡Hostia! Es que pega, eh Pega, ¿no? Sí, bueno Se puede atamear Pero claro Hay que tener mucho cuidado No, me lo cargo ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? No sé por qué Tiene tan poca vida Mi dragón A ver Es porque te habrás caído A algún sitio O algo de eso A ver Es que le subo Le ha subido daño No le suba No le suba nada todavía Y ahora le subo yo Para que le haya Vale Tiene 126.000 Hay que llegar A 100 Me ha parecido Me ha parecido ver Un alfa Por ahí abajo No Aquí Si es que aquí Habían alfas Dos edicur Y todo eso He visto Pero no sé Dónde está Ahora mismo Bueno Pues subo Escúchame Yo creo que la manera Más ¡Hola, hola, hola! Aquí estoy viendo Cosas raras, tío Escúchame ¿Estás en la montaña tú? Vale Mira, ya sé Dónde estoy Espérate ¿Dónde estás? Es que estoy viendo Un dragón Pero no sé Si eres tú No ¿Otro dragón? ¿Dónde está? Mira Sigue, sigue, sigue Por ahí recto Este no eres tú Este no eres tú Ya, ya Sigue recto Por ahí tienes Para matar Bronto Y cosas raras Ah, mira Que ahí Está el Dodikuru Y el Dodikuru Es alfa, sí Mata, mata Tú mata ahí Cosa que necesitamos Experiencia Saco, eh En verdad Al dragón Hostio El Dodikuru Alfa, chaval Ven cargarme Yo del dragón Mira De 126.200 A ver el Dodikuru Te ha dado un rato En sumarse Los puntos Bueno, el dragón Me metió con él Y ahora ya no sé Cómo vamos a apañarnos Vale, vale, vale Espérate Que el dragón Voy Voy yo también Y me lo cargo Y si me da punticos Con el Con el dodo Sí, pero el dragón volando A ver cómo te lo carga Con fuego Tío, que no muere El Dodikuru Alfa este Iván Tendrás que echarle fuego Eso estoy haciendo What the fuck Que brilla tanto el suelo Macho Vale, estoy con el dragón Y no Voy a aparcarme A ver si viene Puto dragón Tío A ver Es que te he pasado Con el Dodikuru Que no muere Tío Végale Si no se esconde Que no, que no Que no muere A mí, a mí, a mí Ya está sangrando Ya está sangrando Ahí a tope Me cago en el dragón Tío Yo creo que El fuego Lo que le hace pupa ¿Eh? Yo creo que Ahora, tío Porque le he matado Un picotazo yo Me quemo Eh, el dragón este ¿Qué, tío? ¿Puedes matarlo o no? A ver Es que estoy flipando Me hace daño Mira, que hay un Badass Raptor A la puta ¿Se lo carga el Badass este? Espérate, espérate Que estoy con el dragón Se va ¿Dónde está el Badass? Va a estar chungo Ah, por ahí Sigue recto Bueno, mata Mata eso pronto Y enfrente de eso pronto Ah, mira Sí, sí El dragón me está poniendo loco Te lo juro Vale Yo son 128.000 Madre mía Todavía queda, ¿eh? Queda mucho Queda demasiado Hay que encontrar algo Tocho, tocho ¿Quieres que vayamos A la isla? A la isla ¿Hay una cueva? ¿Hay una cueva aquí nueva? ¿Sí? ¿Dónde? What the fuck Vale, me está cargando Pero es primera vez Hostia Puta Puta Madre mía Vale Hostias Hostias Qué cueva más guapa, tío ¿Dónde hay una cueva, tío? Hola Aquí para vivir Mola, que flipas, tío ¿Cómo han puesto esta zona? Quiero verla, quiero verla Ala, mira Esa es la cueva que... Es que han puesto muchas más En plan zonas habitables, ¿sabes? Sí, ¿no? Hostia Esto sí, verdad Es nuevo, tío Mira aquí arriba la cascada Esta Esto es nuevo, tío Ostras Hola, hola Espérate que está cargando Madre mía Eh Que he saltado Ostras, Iván Qué guapo está esta zona, ¿no? Sí Está muy guapo Muy OP Pero... Mira todas las cascadas y todo, tío Tiene... Mira todas las zonas estas lisas Para construir casas Tiene secretos Tiene secretos Tiene easter eggs Mira Estoy ahí abajo De ti Sí, te veo A ver Voy... Voy a aparcar aquí Un momento Jeje Voy a aparcar aquí Y vamos a ver lo que hay aquí abajo Que tengo curiosidad ¿Qué hay? Hay... Una salida al mar Hay una salida al mar Es que se va cargando el mapa poco a poco Uf, no sé, ¿eh? Se va como cargando Se nota que es la primera vez que entramos aquí, tú Sí La mi dragón Qué cara Tiene Pues no sé, tío Pero has visto arriba, tío Arriba no lo has visto Escucha, la hueva es súper gigante, tío O sea No sé, ¿eh? Como que es súper gigante O sea, que es súper onda Que no le encuentro fondo, Iván Voy a volver, voy a volver Que no, que no, que no Que es que me voy a ahogar antes de tiempo ¿Pero dónde coño estás? He bajado a la cueva Flipa, flipa Si yo no veo sitio para bajar Espera, espera, que voy, que voy O sea, he visto eso que tiene El sitio ese Que puede salir por el mar Pero ya está ¿Por arriba? No, 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 no He visto dónde ha entrado tú Mira, aquí, 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 aquí Pues he seguido por ahí Y no tiene, no tiene fin Que no tiene fin, tío He seguido mucho, ¿eh? A que lo pruebo con el espiro No, no cabe, no cabe, no cabe Te quedas bugueado No cabe, no cabe, no cabe No cabe, no cabe Seguro Seguro que no cabe Eso, nos hacemos un par de escubas Tío, y Vale, a ver Voy a salir por aquí Por la cueva Si yo por aquí Tengo que caber por ahí, en verdad Y arriba hay un montón de zonas En plan súper habitables ¿Sabes? No sé Bueno, compañeros ¿Qué hacemos? Vamos a Lo que podemos hacer Si quieres Mira, cortamos por aquí Porque Vamos a tener que ir al desierto Y todo eso Sí, vale Y ahora en un rato En media hora Supongo que ya tendremos Más o menos el nivel Y Y volvemos para hacer el huevo Porque quiero hacerlo ya En este episodio Vale Así que bueno, chavales Vamos a cortar por aquí Y nada, pues nos vamos en un ratito Vamos para el desierto ¿Has tenido? Venga, va ¿Dónde cojones, eh? Por aquí Sube para la montaña de nieve Vale, vale Vamos, chavales Mirad lo que hemos encontrado aquí Mirad qué pedazo de bicho Y hay dos, eh Pero el otro no sé dónde está ahora mismo Vamos a intentar matarlo Espera, espera, espera Que es un dodo zombie alfa Dodo zombie alfa Yo no sé si esto se va a poder estamear, eh O sea, estamear, quiero decir matar Sí, sí, sí Mira, mira Sabe sangre, sabe sangre Vale, vale, vale Cuidado, cuida Todo lo que me ha dado No, no, si me lo he comido Pero me ha dado de todo A ver, había otro por aquí A ver cuánta experiencia te da eso Lo bueno A ver, me ha dado 130 Mira Aquí está, aquí está el otro ¿Dónde? Es que lo bueno es que tú vas con alas Y yo voy a pie La izquierda, izquierda Aquí ¡Ostras! ¡Hostia! ¡Este rojo! No sé si habrá diferencia ¿O qué? ¿Está muerto ya? Madre mía Moré mega fácil, tío Mira, me lo como ¿O no? Vale, a ver Me ha dado un montón de cosas En verdad, tío Yo tengo también Un montón de cosas aquí, tío Que, a ver Pociones De... Mira Pociones Pociones De experiencia Más pociones Mira, Tardo ¡Está rica! Ha dado un puñado, tío Hostia, es carne, mira Me ha dado de todo, tío Una lanza de estas De tameo también Una lanza de tameo Esta me la voy a poner Por si acaso Aquí me ha dado flechas Tal cual, vale Vale, la azul mejor Vale, seguimos Para el este Vale, es que ¿Qué experiencia tienes? Todavía te queda, ¿no? Sí, me quedan Nada, me quedan Vale, vale Pues nada Vamos para el desierto, compañeros Y como digo Quería enseñaros eso Simplemente porque no lo había visto Yo nunca, por ejemplo Y nada, pues Ya ahora volvemos Vale, ya estoy llegando, tú Vale, vale Yo le estoy sacando las cosas Ya estoy aquí Voy a meter la carne aquí Bueno, chavales Básicamente Estamos ya aquí Le hemos subido del todo Y bueno, pues vamos a proceder a Pero no, no, espérate ¿Cuánto fuck? Mira, un Terrorbeard Enemigo, tú por aquí ¿Dónde? ¿Qué te queda? Ah, no está subido, ¿no? Ahora me meto yo a subirle los niveles Pero tiene la experiencia si la tiene, ¿no? Mira, mira el Terrorbeard este ¿Qué se va, tú? ¿Pero qué haces, compañero? Ahí está Vale, pues le falta que tú Se ha quedado ahí todo colgado, tío Como es tu todo Pues le pongas tú lo que tú quieras Vale Yo me le... Pues no le pondría Porque es una bestia parda Aunque A ver, depende Nos cuesta con alguno... Velocidad No sé si subirle más Bueno, el otro tenía más velocidad Yo velocidad no le subiría Va muy bien, ¿eh? Y si le suben más Se buggea, tío Lo que le voy a subir también ¿Estamina te está faltando En algún momento? Sí Estamina, sí Sobre todo cuando está En pelea Y todo eso Vale Le ponemos 3.000 de estamina Ya está Si no No hay más para darle, básicamente Vale Pues perfecto Vamos a crear el dodo Y ya tiene 100.000 El dodo de T Madre mía Todo lo que lleva dentro, ¿no? Madre mía Pero esto es un guardián El que... Eso es un dodo Como alfa de eso, raro Pero... Pero... Si esto parece un guardián, tío Es una máquina De dinosaurio Bueno ¿Con cuál lo ponemos? ¿Con el azul? Madre mía Si me acaba de buggear De tirar todo lo que tenía en el inventario ¿Eh? ¿Eh, tío? ¿Con el azul este? Sí, sí, con este, claro El otro no tiene sexo Por así decirlo Vale, este también está a tope, ¿no? Sí, este está a tope Vale, están los dos a tope ya Vale Perfecto Pues vamos a ponerle el enable, compañero Vale, una Dos Y tres Y a la U Dale un rato tú Si quieres dale tú la primera mitad Y le doy yo la segunda mitad Vale ¿Quién es el hembra? Eh... El azul Vale Vale Sigue ahí Me voy a dar un poco Para que me raye en la cabeza El apareamiento progreso Pone eso, ¿no? Sí, sí Pero ya está arreglado prácticamente Lo que pasa es que no tiene la actualización La intentaré meter Le diré que me la pasen La actualización final Para meterla, tío Porque en teoría ya está traducido Al 100% en el ARC Al español Pero... Vaya curro Es un currazo, ¿eh? Traducir todo Sí Prefiero que no haya ningún error Ni todas esas cosas Es un currazo Tengo ahora mismo Esto más pillado Que, vamos Nivel 546, tío Vale, tengo ahora mismo el Megalax Nivel 510, ¿no? No, 641 Te hace aquí Este es tu badass El carnotauro que está aquí en el agua Sí, el que está en el agua Allí detrás de tu casa Es el mío Vale, vale Aquí tenemos un montón de dragones Que yo no sé de quién es Yo no sé de quién es El Wyvern este Pero vamos A ver, lo pone aquí El... Oh, papi es mío Tameado por Alex No sé para qué tamea Ahora uno de estos Vale, Iván Si vienes para acá Silvan Mejor que me estoy dejando aquí el dedo Venga, vale Vale, vale Silvo yo Vale, uff Madre mía, tú Es que es impresionante, eh Ya sabéis que el truquito este de silbar Es para que no se muevan Si dejo de silbar Automáticamente se... Se empezarían a mover Y sería casi imposible, vamos Sí Teníamos que hacer como una jaula ahí Para que no se moviesen Y el truco de la U Pues la verdad es que Funciona perfectísimamente Uy Bueno, están a punto ya, eh Eh, le estoy dando la U Te juro y se mueve, eh Vale A ver Vale, ahora la cosa Ahora la cosa Es que Mirad si puedes Coger materiales Para hacerte hoguera Para hacerte cuatro hogueras ¿Hoguera? Venga, va Eh, pero materiales Tienen que haber en los dinosaurios No hace falta que te vayan a buscar materiales También es verdad Vale, ya está Vaya huevazo, tú Vale, vale Dale, dale Sí, sí, sí Se lo quito, se lo quito yo Ya está ¿Están ya los dos? Vale, perfecto Sí A ver, he hecho un dropeo aquí antes Que había de todo, básicamente Pero fiber y todas esas cosas no hay ¿Sabes lo que te digo? Eh... Sí, tiene que haber A ver, voy arriba Un momento Eh... Lo tengo aquí O sea, podríamos hacer Piedra, madura, paja y pedernal Pero no sé si quedaría bugueado esto Eh... ¿Piedra qué? Madera, paja y pedernal Pedernal es lo de las piedras Vale, piedra tengo Eh... Pedernal No sé qué es pedernal Pero bueno O sea, flint La naranja flint Vale, flint Piedra flint ¿Qué me has dicho? Madera Paja y madera Y fiber Eh... Vale, fiber Aquí hay de todo, eh Menos madera Madera no tengo Ah, va, va Eh... A ver si el ni tiene madera por aquí A ver... Madera Aquí tiene madera Voy a crear Pues yo que sé ¿Cuántas creo? Eh... Yo con cuatro Me sobraba ¿Cómo era el campfire, tío? Si es que en verdad tenemos... Tenemos allí... Bueno, ya es que ahora se llama Oera Ya, pero bueno Ya me lo punto aquí Para mí, ¿sabes? Sí, también Ya he hecho cuatro, en verdad Así que no hay problema Vale, pues yo necesito Un dodorex Que en un episodio Me gustaría pillármelo Cada vez la voy a tirar Porque es que no las quiero para nada 15 kilos peso, ¿sabes? 15 kilos El huevo Vale, voy a dejar por aquí la madera Bueno, la madera me la voy a llevar ¿Qué cojones? Coge madera de ahí Un poco Le dio mucho peso Voy a tirar la piedra Yo creo Y... Toma Uf Coge este saco ¿Madera? Sí Es que no podía con más peso De hecho, sigo yendo cargado, tío O sea, ¿qué leches llevo? Vale, es que llevo aquí unos foundations Que te estás quedando loco, ¿sabes? Venga, vamos, Iván Vamos a hacerlo ya Quédate, tío Si no me puedo mover prácticamente Vamos, vamos, he dicho Vamos, he dicho Tengo que dejar esto Iván Parguila Madre mía, tú Gente, es muy inteligente e ingeniosa Vale, ya está Ahora sí, más o menos me puedo mover Eh... Lo ponemos... En un sitio más o menos cerca de casa Aquí Yo lo pondría en esta esquinita A ver, mira ¿No? Sí, pillamos Pongo esto Eh... Número 7 Cojo Ahí Vale, bueno Es que soy un puto máquina ¿Qué haces? Soy un puto máquina Porque le he dado A... A poner Y ha sacado Y ha hecho el pico, ¿sabes? Ha hecho la del pico Vale, un momento Otro Pues me va a faltar uno ahora Yo creo que no, eh Yo creo que se hace ¿Qué cojones? Se me quita solo el arma, tío Estoy flipando A ver Eh... Ponlo, ponlo Igualmente... Creo que podré hacer otro Me falta piedra Que la he tirado Ponlo, ponlo Pon el huevo ahí Si yo creo que con tres sobra No, que hacerlo bien Que quede bonito, compañero Que quede hermoso Y... Pero sabes que tienes que hacerlo ancho, ¿no? Que si no se buguean Más o menos es ancho eso Bueno Tampoco quiero que no le llegue el calor A ver Eh... Venimos aquí Grasteables La hoguerita Y ya lo tenemos prácticamente Por aquí Eh... Vale Lo tengo aquí la hoguera La colocamos Ahí está Y ponemos el huevo Básicamente Mira, tío Tendrás que ponerle madera, ¿no? Parkel Impresionante Lo que pasa es que Ya llevamos bastante episodio, ¿eh? Sabes que si lo ponemos ahora Si lo ponemos ahora Vamos a tener 15 minutos más de vídeo Por lo menos Me lo podría quedar yo Y ponerlo en el siguiente episodio, tío Sí Yo pienso eso, sí Podríamos ponerlo Porque si no Nos va a dar aquí Tú el coñazo Un buen rato, ¿eh? Así que bueno Yo creo que vamos a dejarlo por aquí, chavales Y en el siguiente episodio Lo ponemos Y lo hacemos sin problema, ¿vale? Porque Eh... Paso de estar criándolo ahora Y... Y que dure el vídeo también 50 minutos Pues paso también Así que bueno Lo dejamos por aquí, chavales Ya lo próximo será poner el huevo del Dodorex Esperemos que os haya molado Y hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!